Bueno Germán, en nombre del Real Zaragoza, bienvenido primero de todo y muchísimas gracias por haber optado por nuestra propuesta, nuestro proyecto. La verdad es que nos llena de orgullo, sabemos que es un jugador muy cotizado, ha sido una negociación muy larga y sin duda sin la predisposición para venir tuya, tu padre, tu agente y la ayuda también del Atlético de Madrid que entiende que es un muy buen destino para el desarrollo de sus jugadores, pues estamos muy contentos realmente de tenerte aquí estamos convencidos de que va a ser una historia de mucho éxito, un jugador muy importante por las razones que va a explicar ahora Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, con la incorporación de Germán Malera, creo que es un paso clave en la confección de plantilla que venimos trabajando en los últimos meses. Creo que se adapta perfectamente a lo que demandamos tanto de dirección deportiva como cuerpo técnico. Es un jugador que es un zurdo, atlético, decisivo, vertical, rápido, encarador, supera muchas líneas. Su posición natural, donde mejor se encuentra es por derecha, pero también puede jugar a pierna natural, manda izquierda, que esta temporada ha participado indistintamente en ambos costados. Por lo tanto, lo que veníamos buscando y necesitábamos en la plantilla, como veníamos comentando en las últimas semanas, era un jugador de su perfil. Ha costado mucho tiempo, mucho trabajo, no por el jugador, muchas veces en este caso, pero el mercado, como siempre digo, hay un club de procedencia, lleva sus tiempos, sus procesos, y hemos tenido esa paciencia que muchas veces he dicho que hay que tener y tener la fortuna de que el jugador finalmente siempre se dedicante y crea en tu proyecto y quiera venir a un club como el nuestro. En ese caso, agradecerle a Germán, en el cual ya conocemos y hemos hecho un seguimiento de mucho tiempo, de muchas temporadas. Ya lo tuvimos juntos en temporadas anteriores, por tanto, conocimiento es mutuo y saber lo que quiero de los jugadores de la plantilla y se le exige para estar a buen nivel. También, como decía Raúl, sin duda cabe que Germán ha dado ese paso definitivo por nosotros, pero también la ayuda de sus familiares y de sus padres en forma especial, porque también ha creído en lo que hemos dicho, lo que hemos comentado y lo que hemos conversado en las últimas semanas, sobre todo en la concentración de Pina de la Arena, que hubo un paso definitivo, y de mi parte agradecérselo a más partes. Paso a Germán, las palabras para poder preguntarle. Gracias. Germán, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo Carreras para Radio Marca. Bienvenido a Zaragoza, al club. Conocíamos del interés, como reconocía tanto Raúl como Juan Carlos de hace tiempo, finalmente el porqué de decirle que sí al Real Zaragoza, que te ha llevado a dar el paso definitivo del que hablaban. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, al final, con Cordero ya se llevaba hablando desde hace mucho tiempo, desde hace unos cinco meses o así ya, y tenía bastante claro que quería venir aquí desde un primer momento. Lo único es eso, bueno, que al final se ha hecho un poco larga la espera, pero feliz de estar aquí ya. Buenos días, Germán, bienvenido. Javier Marín del Diarias. ¿Qué te han dicho? Aquí vas a coincidir otra vez con compañeros tuyos de la pasada temporada, incluso de otros momentos, como el caso de Maraguado, el caso de Buakis, francés en las inferiores, Mollejo. ¿Qué te han ido diciendo? Bueno, pues bueno, al final que iba a estar muy a gusto aquí. Luego también es cierto que vienes a un sitio que ya conoce mucha gente y al final es más fácil para adaptarte y nada, sobre todo que creen que voy a ser muy feliz aquí y para poder hacer un gran año. Hola Germán, bienvenido. Fran Castarlenas de Aragón Press. No sé si has podido tener durante este tiempo alguna conversación ya con el entrenador. Anteriores jugadores nos han dicho que habían conversado ya con él. No sé si tú has tenido esa conversación ya. Sí, bueno, hablé por teléfono ahora unas semanas y luego hoy también he estado un rato con él y nada, muy bien y con ganas de poder empezar ya a trabajar con él y con el grupo. Lo decía Javi, vas a coincidir con muchos que ya conoces de Andorra. Hay una conexión especial, ¿no? Con Buakis, extremo delantero. ¿Qué esperas que podéis dar aquí? Bueno, al final ya no solo con Buakis, con muchos compañeros ya que coinciden en la selección, en Atlético de Madrid o en Andorra también con Aguado. Bueno, al final yo creo que eso también es un extra de que ya sé cómo juegan y poder tener más complicidad con ellos luego en el campo. Buenas tardes Germán, Jorge Serrano para Sportar Aragón. Conoces perfectamente la categoría, ¿qué objetivo se puede marcar el equipo este año? Bueno, como tú bien has dicho, la categoría es muy complicada. Aquí cada partido es muy complicado y bueno, con el proyecto que hay, pues poder lograr hacer un gran año. Bueno, hablabas de los objetivos colectivos y a nivel individual, ¿qué metas te marcas tú? Bueno, pues sobre todo seguir creciendo como futbolista. Creo que en este club puedo dar un gran paso y luego también, sobre todo, pues ayudar a Zaragoza a seguir creciendo también. Hablaba el director deportivo que puedes manejarte indistintamente por izquierda, por derecha. Tú personalmente, pierna cambiada, pierna natural, ¿por dónde te encuentras más cómoda? Si te tengo que decir una, me encuentro más cómodo a pierna cambiada, pero me da igual en qué banda jugar. Nos has hablado ya con Escriba para este sábado, ¿no? ¿Estás disponible ya para entrar en el once? ¿Te ha dicho algo? Bueno, al final me estuve preguntando que si está entrenando ahí en Madrid con el Atlético. Le dije que sí, pero bueno, al final con el grupo no he entrenado aún. A ver qué tal llego y a decisión suya si para sábado estoy disponible o no. Arturo Pola para el Periódico de Aragón. Bienvenido, Germán. Siguiendo un poco por la pregunta del compañero, ¿cómo has llevado estos tiempos? Se ha dicho tanto Cordero como tú que las conversaciones han sido largas y ya desde hace cinco meses. No sé si has estado intranquilo en algún momento o cómo has vivido todo este proceso. No, bueno, al final entrenando para mantenerme en forma. Sabía que los mercados son largos y a veces un poco parados y bueno, tranquilo porque sabía que al final tarde o temprano iba a salir. Y volviendo un poco al tema de tus ex compañeros, ¿cómo aquí en Zaragoza se habla mucho de la figura de Marc Aguado que ya fue decisivo en el fichaje de Bacchis? Cuéntanos cómo han sido las conversaciones con Marc y si de verdad ha sido decisivo para tu llegada a Zaragoza. También me faltó poco para bloquearlo, como he visto así. Pero nada, también, bueno, hablé mucho con él. Me ayudó también a explicarme cómo funcionaba todo aquí el día a día. Me preguntaba que cómo estaba siempre, que si iba a venir y bueno, también ha influenciado bastante. Tienes ganas, Germán. Un poco de sentir, no sé si te lo han transmitido ya, toda esa atmósfera que se vive en la Romareda con este récord de abonados que ha habido también. Bueno, la cifra que se va a alcanzar, lo que se ha vivido este último año, pues un poco la ilusión que hay aquí. No sé si te han comentado algo de la especialidad que se puede vivir aquí en la Romareda como estadio de segunda con ese ambientazo, ¿no? Ya también estas últimas semanas y estos últimos días lo he notado bastante. Y también le quiero agradecer a toda la gente el apoyo que me ha estado dando. Y espero poder devolvérselo luego en el campo a ellos también y que puedan disfrutar de una gran temporada. Gracias.